Marcelo Ebrard fue el primero en dejar su puesto. Cinco años se desempeñó como canciller y ahora busca la candidatura presidencial del oficialista partido Morena. El único sentido que tiene ese recorrido es compartir los sueños que tenemos. El partido oficialista elegirá a su candidato por medio de encuestas abiertas a todos los ciudadanos del país. ¡Piso Parejo! ¡Piso Parejo! Y Piso Parejo, que significa igualdad de circunstancias para todos los competidores, piden al presidente y a quien pareciera ser su favorita. Las mujeres podemos ser gobernadoras y presidentas de la República. También compiten el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el anterior presidente del Senado, Ricardo Monreal. El poder judicial en este país está podrido. La cuarta transformación va a recuperar la paz y la tranquilidad. Para la oposición, la encuesta popular no es un método adecuado para elegir al candidato. Ni es de partidos, ni es plenamente de ciudadanos, ni es una encuesta, ni es una elección abierta a todas y a todos los ciudadanos. Pero la ley no prohíbe esta forma de elección de candidatos muy similar a las primarias en Estados Unidos. Así que los recorridos de campaña continuarán hasta el 27 de agosto y será el 6 de septiembre cuando se conozca al contendiente ganador. Anareli Palomares, Voz de América, México.